¡Buenas que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos al equipo que Azaray lo ha llevado a Rango Leyenda un equipo conformado por Skarmory Elite, Swamber Oscuro y Azul Meryl no solamente te voy a mostrar estas infografías, también te voy a mostrar el IV de cada Pokémon para que puedas buscar por ahí si es que tienes un rango similar para que puedas tener el mejor rank en esta liga Super 1500, este equipo no le teme a los plantas, ya vas a ver por qué lanza el ataque aéreo, carga rápidamente y hace un cambio de crack a Swamber para que pueda recibir el Puño Trueno y como no es muy eficaz ya que es parte tierra, va a poder estar aguantándolo cambian rápidamente, Scrafty, Scrafty es uno de los pokés que en la Liga Ultra se desempeña muy muy bien puede tener Puño Incremento, puede tener Juego Sucio y va a estar aguantándolo con el primer escudo porque no había usado ninguno, en este segundo llega el Juego Sucio que es lo mejor que puede tener pero lanza Puño Incremento, perfecto, como sabe que le puede ganar básicos no pensó de que quizás ese Swamber iba a poder llegar a usar un Hidro Cañón así que se confundió, tiene Skarmory, tiene Azul Meryl, lo mejor sería Azul Meryl ya que Juego Sucio no le hace nada y Puño Incremento tampoco, ya básicos no es que vaya a ser lo mejor del mundo y si conecta Karantoña le hace súper eficaz ya que es débil por 4 los ataques de tipo Ada en ese lado está muy muy bien, ahora esperar solamente de que no puedan hacerle el cambiazo de crack y así no lo lleve la calaca después, no es muy eficaz, perfecto, ya tiene Karantoña y lo lanza después de un básico adicional para que no pueda hacer el cambio y pueda ahorrarse toda la energía posible muy bien, súper eficaz y su último Pokémon y no, 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 vos traigo, perfecto, casi, casi me equivoco esto es Puño Trueno, lo va a farmear, tiene un Karantoña, puede tener un Rayo Hielo y eso es importante porque no lo tiene con Hidrobomba así que esperar por ahí si es que sale un Bastiodo, poder resolverlo solamente con Swamber ¡Tenía Umbrium! ¡Uy no! Umbrium te lleva la calaca, súper eficaz, casi la mitad de vida y ya tiene uno adicional, esto es sumamente increíble Azaray se puede llevar esto porque Swamber, estoy diciendo Umbrium no va a poder hacerle nada, ni con juego sucio, ni con pulso umbrío lo mejor que tiene ahí es su última base, su ataque legado pero no es que le vaya a ganar porque ya tiene Skarmory, saca el ataque aéreo y se lleva el primer combate, muy buena por parte de Azaray en este primer lado ahora vamos con el segundo combate para que pueda demostrar que también en este lado experto hay unos increíbles combates no solamente por ello porque también aparece en Leyenda ya que está por ahí con los puntitos necesitaba creo que un 8 a 2 para poder pasarlo porque tenía algo de 2.920 puntos pero no te voy a mostrar todo porque si no este video va a ser larguísimo así que te voy a mostrar los más esenciales con el cual pueda demostrarte que es un muy buen equipo y a Hypno le va a quitar más de la mitad de la vida lo va a dejar casi en rojo, a punte de básicos el primer puño trueno, ya sabemos cuando sacan un Nid ¡Ja, ja, ja! ¡Que me! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Me muero! que sacan a un Hypno tienes que escudar Fierro Catributillo ¿Qué estás diciendo? ¡Disculpen por eso! es que me estás haciendo reír por acá listo, perfecto lo ha acabado a punte de básicos tiene un escudo adicional y sale Umbrión ataque aéreo para el baiteo y después un pájaro osado que sé que no lo va a escudar pensando el rival que quizás pueda ser de nuevo un ataque aéreo porque lo ha cargado sumamente rápido y eso es muy bueno porque el rival no sospecha nada de ello le ha quitado la vida correspondiente pero también a cuidarse porque ese Umbrión tiene el juego sucio muy cargado aparte puede tener la última base también ya penitas para poder lanzar dos por eso que tiene a Sumerrill detrás y le está saliendo unos muy buenos leads y también unos muy buenos safe cambio como quieras decirle porque a mí si es que lo saco me hubiesen sacado sí o sí un Victreebel oscuro ahí detrás no sé lo utilizan otras personas y no sale lo utilizo yo y salió un Victreebel oscuro sea como sea ok tiene Machamp perfecto esto puede ser un valioso cara Antonia si es que llega a escudar uy no 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 ya necesito uno más ya está está a punta de un cara Antonia pero siento de que tan solo está a rango de un tajo cruzado para que pueda morir y cambia rápidamente a Swampert pensando de que iba a lanzar un tajo cruzado quizás puede hacer una avalancha esto tiene que ser un tajo cruzado porque una avalancha no es muy eficaz contra Swampert y un hidrocañón ya sin escudos es lo que necesitaba para poder liberar el camino y así quitarle toda la vida Umbrión no va a poder hacer absolutamente nada el rival decide irse y se lo llevó la calaca en la siguiente tenemos a Toxicrot versus uy no que muy buen lead le toca a este chico justo en los combates que necesita para poder subir a rango leyenda le toca sumamente bueno o es que este equipo está muy bien organizado no sé qué decirte lanza el ataque aéreo lo escuda y va a farmear un pelín de más para poder tener un hidrocañón ya tiene uno lanza el primero lo va a escudar el rival porque ya puede tener a estas alturas un ataque aéreo contando los básicos necesarios lo tenía si es que lo escuda puede estar en una muy buena ventaja es escudar para poder ganar el cambio seguro y poder tener todavía la ventaja y sé que si Skarmory llega a escudar va a estar en una pésima posición pero sacan a Toxicrot ok le va a quitar el último escudo porque está obligado no lo hizo ok se guardó uno adicional y Toxicrot entra para morir no sé qué quiso hacer ahí el rival pero acá lo primero va a ser el ataque aéreo como baiteo si es que te sacan al umbrio y al último poder sacar el pájaro osado están sacando mucho umbrio quien ha sido el youtuber el streamer que ha puesto un equipo basado también en todos umbrios porque todos umbrios no le esperaba la verdad juego sucio le quita más de la mitad de la vida y después el pájaro osado que ya es comúnmente utilizado para poder ganar esto este juego sucio no es un gran daño sigue en pleno combate por más de que tenga un escudo adicional lo que no sabe el rival es que tiene a Sumeril detrás así que con un Karantoña es súper eficaz y ya no teniendo nada de Skarmory por más que le llegue a lanzarle un pájaro osado igual le va a quedar vida para poder bajárselo a punte de básicos así que ese escudo está por demás y tiene un hidrocañón con Swamper lo único que necesita es poder quitarlo del camino a Skarmory al menos quitarle el último escudo y después de utilizarlo quizás a Swamper como un escudo adicional sale umbrio ya no creo que vaya a ser umbrio lo mejor del mundo por más de que tenga mucha energía básico solamente necesita dos básicos para poder ganar tercer combate muy bien llevado en el cuarto tiene a Surfage versus Skarmory muy buena posición y cambian rápidamente Skunta va a llegar al hidrocañón y eso es GG nada más GG le quita toda la vida por más de que no sea súper eficaz triturar escudar y se va el primer escudo ahora lo único que necesita es poder farmear dos para así poder tener uno por si llega a escudar cosa que creo sumamente raro a estas alturas que vaya a escudar sabiendo de que va a poder tener uno adicional si es que escudo doble es porque tiene el triturar asegurado tiene el triturar quiere ganar este cambio de prioridad para poder tener la ventaja y que no pueda quedarse Surfage con ese Skarmory pero está en una muy mala posición porque Swamper es un farmeador de aquellos es un spammer que carga sumamente rápido el hidrocañón y así de nuevo y así por último entra Skarmory no hay nada más que hacer ya que tiene a su méril el pájaro asado va a ser su mejor opción pero le va a quitar la mitad de vida con esto te das cuenta que los Ibis son sumamente valiosos para que pueda casi cargar uno adicional le quisieron hacer el cambio sumamente rápido pero esperar que pueda tener hoja aguda lo mejor para mí es que hubiese sacado a Skarmory pero él es el que ha hecho el rango leyenda así que quien soy yo para poder criticarlo algún día chicos algún día llegaremos al rango leyenda listo tiene el siguiente ya está estos juegos no puede ser el hoja aguda porque lo ha cargado sumamente rápido super efectivo y listo Skarmory entra para terminar el trabajo esto puede ser un pájaro asado por más de que le haya quitado la mitad de vida y sale el ataque aéreo hubiese formado se me lengua la traba hubiese formado un pelín de más y ya estaba si es pájaro asado este es Gigi ya ganó igual hidrocañón lo tiene por ahí de más con un básico que creo que necesita a veces su ámper para poder lanzarlo pájaro asado se acaba este combate no es muy efectivo pero listo se terminó y ahora van a ver este combate porque lo he puesto así en cabra normal porque este combate no dura absolutamente nada y no sé por qué no dura el rival tiene todavía a Sumerrill puede lanzarle el rayo hielo pero se retira ¿qué haces? joven joven ¿qué ha hecho? se lo llevó la calaca sin creer ¿qué ha hecho? no sé ahora en este siguiente combate ahora sí puede tener el avalancha y el rayo es súper efectivo contra él uy allá y lo que se arma si es que cae rayo así que tiene que pensar si es que va a escudar o no no le escuda casi toda la vida Skarmel tiene el pájaro osado esto es muy buen daño para poder quitarle casi todo lo va a dejar en la mínima y cambia rápidamente a Swamber sale Umbreon acá sí no lo veo muy muy bien pero como es oscuro va a pegar mucho más pero también el juego sucio va a doler mucho más casi la mitad de vida y cargan por ahí aunque Umbreon solamente necesita 3 alaridos para poder llegar a un juego sucio por ahí que para mí Umbreon puede ganar por un básico por ahí nada más solamente necesito un básico adicional para que pueda terminar con él ahora sí es necesario el escudo porque puede llegar al hidrocañón y así quitarle al menos estar en rojo y que no se desespere menos mal creo que ahí había ganado el Cianpi para poder tener ese hidrocañón porque si ya tenía cargado no, no lo tenía y cambia rápidamente Skarmory para utilizarlo como escudo tremendo crack sé que tú no lo hubieses hecho yo tampoco la verdad pero tiene a Swamber ahí detrás no creo que lo vaya a farmear lo mejor creo que hubiese sido poder sacar a su Merry muy bien mala posición Stunfix y esto es chispazo súper eficaz pero lo puede aguantar y quiere todavía tener energía para poder aguantar el Time Club y que pueda entrar Swamber a poder lanzar el hidrocañón lo que esperaría sería de que pueda quitarle el escudo pero el rival no decide arriesgarse no quiere ceder el escudo para poder guardárselo para su umbrío que para mí ya debe tenerlo ahí con el juego sucio por algo lo ha tenido ahí espero muy bien el Time Club por eso escudo y ahora tiene el hidrocañón donde si es 2 si se lo va a guardar sea como sea y tiene uno adicional de Oxys no ha llegado a ninguno de los ataques Swamber OP Swamber si es que se termina con todo no 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 listo le ha quitado el escudo que lo que necesitaba si esto es rayo es GG no si es un rayo es GG no por favor no tienes todo por delante nada por detrás no con un poquito con un poquito se cierra y listo Karantoña Karantoña para cerrar este combate y nada más a Swamber por eso es muy bueno y con eso llega a Rango Leyenda con el último combate joven joven que hace joven parece mi hermano haciendo sus bailes pero bueno la felicidad de haber llegado a Rango Leyenda sé que yo iba a hacer alguna de las cosas quizás que vayan a ver por ahí también se refleja en los videos que he traído al canal no he sido muchos pero de esta semana pero esta semana estoy libre así que vamos a ir a full si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte seguirme en todas mis redes sociales que te dejo aquí debajo en la caja de descripción puedes seguirme en Facebook Twitter e Instagram también si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte activar la campanita de notificaciones para que si YouTube te avise toda la vez que subo un nuevo video y pues yo soy José Du este es José DuGames y nos vemos en el próximo video chao chau 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 ¡Gracias!